Y para el norte querido, Guarmaca, Piura, Chicayo, Tumbes, Trujillo, de arriba al norte Lindo cariñito, te quiero solo a ti, lejos de tu lado no puedo vivir Lindo cariñito, te quiero solo a ti, lejos de tu lado no puedo vivir Si pienso olvidarte, te amo mucho más, tu imagen me sigue por donde yo voy Si pienso olvidarte, te amo mucho más, tu imagen me sigue por donde yo voy Si la muerte ingrata me quiere matar, y ya no palpita mi corazón Si la muerte ingrata me quiere matar, y ya no palpita mi corazón No olvides mi vida, que nadie te amará, con un amor tan puro, como te amo yo No olvides mi vida, que nadie te amará, con un amor tan puro, como te amo yo Lindo cariñito, te quiero solo a ti Lejos de tu lado, te quiero solo a ti, lejos de tu lado no puedo vivir Si pienso olvidarte, te quiero solo a ti, lejos de tu lado no puedo vivir Si pienso olvidarte, te amo mucho más, tu imagen me sigue por donde yo voy Si la muerte ingrata me quiere matar, y ya no palpita mi corazón Si la muerte ingrata me quiere matar, y ya no palpita mi corazón No olvides mi vida, que nadie te amará, con un amor tan puro, como te amo yo No olvides mi vida, que nadie te amará, con un amor tan puro, como te amo yo No olvides mi vida, que nadie te amará, con un amor tan puro No olvides mi vida, que nadie te amará, con un amor tan puro, como te amo yo